Música Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso estoy aquí en Pokémon Let's Go, aquí seguimos en Pueblo Lavanda. ¿Y qué vamos a hacer ahora, básicamente? Pues vamos a... Ah, mira, aquí están Jesse y James. A ver qué dicen. Hemos venido expresamente a Pueblo Lavanda siguiendo las órdenes del jefe, pero no hay ni rostro del viejo Fuji. El único sitio donde no hemos mirado es en lo más alto de la torre Pokémon, ¿no? Sí, pero no pudimos llegar por culpa del fantasma ese que nos cortó el paso. ¡Miaos, bien dicho! Bueno, no habremos encontrado al viejo, pero al menos tenemos a este Q-Bone. ¿Qué tal si nos lo llevamos a la guarida? Buena idea. Vamos a la sala de juegos Rocket de Ciudad Azulona. ¿Quiu? Sí, bonito, allí es donde está tu mamá, en Ciudad Azulona. Te vienes con nosotros, ¿verdad que sí? ¡Quiu, kiu! ¡Miaos, bien dicho! ¡Decidido! ¡A despegar se ha dicho! ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! ¡Qué horror! ¿Tú has visto eso? Los del Team Rocket se han llevado al pobre Q-Bone. Creo que han dicho que iban a Ciudad Azulona. Seguro que es para quitarle el cráneo que lleva puesto y venderlo. Pues sí. Es lo más probable. Voy a curarlos. Ahí estamos. Curando a los pequeñines. Y grandesines. Bueno, ya no son tan pequeñines, la verdad. Ya están en su segunda forma todos. Vamos por aquí. Voy a intentar saltarme a los máximos entrenadores que pueda. Esta es obligatoria, por lo que veo. Así que nada, voy a pelear con ella. ¿Qué Pokémon es mono redondo y recuerdo a un muñeco de peluche? Pues no sé, hay unos cuantos, la verdad. Jigglypuff. Luego también está... Pues Clefairy, por ejemplo. Ah, mira, justo me sacó un Clefairy. Vale, pues Nidoran, o sea, Nidorino, tendrá que cargárselo con un picotazo venenoso. A ver. Vale, el enveneno, guay. A ver qué me hace el metrónomo este. Picotaladro, bueno. No me quita demasiado. Voy a seguir tirándole picotazo venenoso. Lanza rocas. Vale, no me quita mucho. Bien. Vamos con picotazo venenoso otra vez. Vale, solo tiene metrónomo, por lo que veo. Come sueños, no afecta. Picotazo venenoso y fuera. Ahí estamos. Perfecto. Nido ha subido, bien, al 28. Vale, adiós Geno. Ya basta, no seas cruel con mi Clefairy. Vale, voy a usar la técnica secreta Thala. Bueno, no cuenta como primer Pokémon de la ruta porque este ya lo tengo. Si no me hubiera visto en la obligación de atraparlo. Y aquí, pues mira, voy a capturar a Labra este, que me interesa. Yo creo que voy a tirarle una valla. Y voy a cambiar a las Ultra Balls, para que sea más fácil capturarlo. No, apunta bien, por favor. Vale, debería capturarse, sin problemas, espero. Aunque bueno, ahora que lo pienso, a Labra este no lo voy a poder evolucionar en Alakazam. Porque solo evoluciona por intercambio, así que no sé si me interesa mucho, la verdad. Pero bueno, ahí está. Duerme 18 horas al día. Si siente peligro, se teletransporta a un lugar seguro, aún estando dormido. Vale, voy a... No, voy a la caja. Y voy a cambiarle el mote. Ahora pues le voy a llamar... No, marcar no. Le voy a llamar... Cucharero. ¿Por qué? Pues porque cuando evolucione tendrá una cuchara en la mano y por eso le llamo cucharero. Soy muy gracioso y muy original para los motes, como ya sabéis. Vale, voy a coger el objeto. Había un Growlithe también por ahí. Pero bueno, en fin. Ya he capturado a Labra, así que no puedo capturar más en esta ruta. Voy a coger ese objeto. Vale, velocidad X, bien. Por aquí creo que no hay nada. No, por lo menos War Tortell no me lo detecta ni Pikachu tampoco. Voy a pasar de ese hombre. Vale, y esto era para ir hacia... Ah, sí. Para ir a Ciudad Azulona. Vale. Pues... Pues eso sí. Hay que cruzar sí o sí obligatoriamente por aquí. Dicen que hay un Pokémon durmiendo a pierna suelta cerca de Ciudad Azulona. Vale. Voy a andar despacito para ver si... Mueve la cola con objetos. Ahora a ver dónde está el objeto. Que esa es otra. Yo voy a seguir caminando. Vale, debe de estar por aquí entonces. A ver. Querido mío. ¿Mueves la colita? Es un poco difícil esto de... Moverse así para detectar a ver dónde está el objeto. En fin. Va, voy a pasar. De objetos ocultos. Pero de estos no. Precisión X, vale. Ya los cogeré en algún otro momento. Tampoco quiero entretenerme demasiado aquí buscando objetos ocultos que no sé ni siquiera dónde están. El centro comercial de Ciudad Azulona tiene de todo. ¿Sueles pasarte por allí? No, nunca he ido. Por lo menos en esta partida. Porque lo que es en otros juegos de Pokémon, incluso en este, en mi partida, en la partida que me pasé por primera vez, pues... La verdad es que ya me lo he pasado varias veces. O sea, he entrado varias veces, quiero decir. Vale, aquí puedo capturar Pokémon. Voy a ver lo que tengo en la bolsa y a ver si me interesa algo de lo que hay por aquí, que yo creo que no. Bueno, otro Pidgeotto, pero no creo que sea el caso. Pues nada, igual espero a que salga algo más interesante. Pero no sé, no parece que vaya a salir nada por aquí. Nada por aquí raro. Un Growlithe, mira. Pues a por Growlithe. Me salen directamente las Ultra Balls, así que guay. Muy bien. Ahí está... El Growlithe, que será Arcanine en un futuro. Este Pokémon es muy amistoso. Aún así, ladra con fiereza a cualquiera que invada su territorio. Muy bien, Growlithe a la caja. Y... Voy a ir a la caja, a cambiarle el mote. Cambiar nombre. Pues le voy a llamar... Le voy a llamar Arca. Porque va a ser un Arcanine después. Sí, lo he puesto con K porque mola más. Ya sé que Arcanine se escribe con C. Yo de ortografía Pokémon ya sé. Vale, voy a enfrentarme a este señorito, que no sé lo que tendrá, pero me gustaría enfrentarme a él. A ver cómo voy de vida y todo. Vale, yo creo que voy bien. Voy a cambiar a Nido, que ya está el 28. Y pues no sé a quién poner. Voy a poner a Pica, por ejemplo. Un pequeño sendero que conecta a dos pueblos. Esta ruta 7 es bien bonita, ¿no crees? Bueno, dime, ¿estás preparado? Combatamos. Es hora de darlo todo en una sesión. Sesión, combate, llámalo como quieras. Es arte. ¿Y qué es el arte? Morirte de frío. Vale, el instructor Santi me saca un Farfetch. Vale, pues bien. Pikachu va bastante bien contra Farfetch. Pues eso. Rayo, por ejemplo. Para no hacer Pica... O sea, el... Pica Turbo, eso es. Pica Turbo todo el rato. ¡Hostia! ¿Cuánto me ha quitado? Menos mal que soy primero atacando. Supongo que con un ataque rápido me lo cargaré. ¡No! No me jodas. Madre mía, el inicial fuera. Vale, esto lo he hecho fatal. Vale, ¿a quién saco ahora? Pues Lizardom. He jugado fatal aquí, eh. Vamos con Asquash. Pues ya está. He vencido. Pero me ha costado la vida de Pikachu. Wigglytuff. Pues voy con... Con Saur, por ejemplo. No sé. Igual saco a Nido, que es tipo veneno y le va a hacer daño. Bastante daño. Vale, ahora viene la duda. Voy a quitar a Pikachu, pero ¿a quién mete en el equipo? Pico. Picotazo venenoso. Ah, pues le quita bastante poco, la verdad. Joder con imagen. Joder. Le voy a meter el tóxico. No quiero problemas. Y imagen no debería matarme ahora mismo. Joder. Otro menos. Buah, menuda masacre. Imagen, ¿qué hacía exactamente? No recuerdo. Vale, voy a hacer Excavar. Vamos con Excavar, a ver cuánto le quito. Vale. Me hará imagen otra vez. Le quita casi la mitad, pero bueno, no es ni la mitad de la vida. Vale. Pues nada, luchar otra vez. Vamos a ir con Arañazo mismo, que ya me lo cargaré seguro. Ah, pues no. Joder. Bueno, esta imagen no debería matarme. Bien. Bien. Vale, Santi fuera, pero me ha costado la vida de dos Pokémon. Madre mía. Vale, ahora viene la duda. ¿Qué voy a hacer? Vale, sí me da imagen. No sé a quién meter ahora mismo. Me ha dejado un poco roto el tipo este. Ah, claro, es que le aumenta la potencia del movimiento si tiene algún estado. Vale, a este le voy a cambiar el mote. Le voy a llamar no, porque ya no lo puedo usar. Vale, pues ya estaría. Y a Pikachu tres cuartos de lo mismo. Cambiar nombre. Cambiar mote. Ahora se va a llamar no. Durante todo el juego ya. Pues ya está. Una lástima. Dos Pokémon que estaban bien. Que me han ayudado en bastantes momentos difíciles. Así que nada, este retirar del equipo. Le retiro también el sellito de... Este de favorito. Y han ido pues lo mismo. Retirar del equipo. Y... Le voy a quitar el sello también. De favorito. Que por cierto, este no lo tiene y está en el equipo. Vale, pues a no lo voy a dejar... No sé a quién añadir ahora el equipo. La verdad. Pues por Pikachu no tengo ningún tipo eléctrico aquí para añadir. No, meter otro de fuego no sería buena idea. A Free como que no. No sé. No sé qué Pokémon meter, la verdad. Ninguno me convence así demasiado. Bueno. Puedo meter a Gotham por Nidorino. Aunque metería otro volador. Pero bueno. tampoco, no sé, no me gusta repetir tipos pero por una vez lo vamos a dejar y mira, voy a añadir al Ratatouille también ya los levelearé a esos dos y nada más espero que este vídeo de Pokémon os haya gustado ya le queda poco poco espacial a SD no sé si estará grabando esto pero bueno, yo por lo menos dejo la voz y nada más que comentar por aquí, espero que el episodio os haya gustado podéis likearlo si queréis si no queréis no y nos veremos en el próximo de Pokémon hasta la siguiente adiós ¡Suscríbete al canal!